Hace mucho tiempo, en la antigua y mística tierra de Japón, reinaba un emperador sabio y amante de la naturaleza. Entre sus posesiones más queridas se encontraba un hermoso y travieso panda llamado Pu, que siempre lo acompañaba en sus momentos de meditación y reflexión en los jardines del palacio. Un día, el emperador recibió noticias urgentes de una tierra lejana y tuvo que partir de inmediato en un largo viaje. Preocupado por la seguridad de Pu y por el bienestar de sus preciados jardines, el emperador tomó una difícil decisión. Dejó a su querido panda al cuidado de Takumi, el jardinero principal del palacio. Takumi era un hombre tranquilo y respetuoso, que tenía una gran pasión por los jardines y todas las criaturas que vivían en ellos. Sin embargo, cuando se enteró de su nueva responsabilidad de cuidar al panda, su corazón se llenó de inquietud. Sabía que Pu tenía un apetito voraz y podría arrasar con el cultivo de los jardines en poco tiempo. Decidido a proteger los jardines y asegurarse de que Pu estuviera bien alimentado, Takumi buscó una solución creativa. Se acercó a los ancianos del pueblo, quienes eran sabios y expertos en el cultivo de plantas, y les pidió consejo. Después de largas conversaciones y noches de reflexión, Takumi tuvo una idea. Decidió crear un área especial dentro de los jardines donde cultivar bambú, el alimento favorito de los pandas. De esta manera, esperaba satisfacer el apetito de Pu sin poner en peligro el resto de los cultivos. Takumi se embarcó en una ardua tarea. Construyó una cerca alta y fuerte alrededor del área del bambú para asegurarse de que Pu no pudiera escapar y dañar otros cultivos. Luego, plantó cuidadosamente brotes de bambú y regó las plantas con dedicación y amor. A medida que pasaban los días, el bambú creció vigorosamente, proporcionando un suministro inagotable de alimento para Pu. El panda se deleitaba en su nueva área y se dedicaba a comer y jugar entre las plantas. Takumi también se aseguraba de mantener el resto de los jardines en perfecto estado, utilizando técnicas de cultivo y riego para proteger las flores y los árboles que habían sido cuidadosamente diseñados por el emperador. El tiempo pasó rápidamente y, finalmente, el día del regreso del emperador se acercaba. Takumi se sentía orgulloso de su logro al mantener los jardines a salvo y a Pu feliz y bien alimentado. Cuando el emperador regresó, fue recibido con alegría y emoción. Observó con asombro como Takumi había cuidado de sus jardines y mantenido a Pu feliz y sano. El emperador se acercó a Takumi y le agradeció profundamente su dedicación y su geniosa solución para cuidar del panda y de los jardines. Le expresó su gratitud por haber sido un cuidador tan responsable y amoroso. A partir de ese momento, Takumi fue honrado como el guardián de los jardines del palacio y el cuidador oficial de Pu. Su habilidad para encontrar soluciones creativas y su dedicación a su trabajo fueron reconocidas y apreciadas por el emperador y toda la corte. Takumi continuó cultivando el área especial de bambú para Pu, asegurándose de que siempre tuviera suficiente alimento. Además, se encargó de enseñar al panda a respetar los demás cultivos y a no dañar el resto de los jardines. Con el tiempo, Pu aprendió a vivir en armonía con la naturaleza que lo rodeaba. Se convirtió en un símbolo de la conexión entre el emperador y los jardines, un recordatorio constante de la importancia de la responsabilidad y el equilibrio en la vida. Takumi y Pu se volvieron inseparables, compartiendo momentos de juego y serenidad en los jardines. Los visitantes del palacio quedaban maravillados al presenciar la estrecha relación entre el jardinero y el panda, una muestra de respeto y amor mutuo. La historia de Takumi y Pu se extendió por todo el reino, y la forma en que habían cuidado de los jardines y del panda se convirtió en un ejemplo de sabiduría y armonía con la naturaleza. Con el paso de los años, Takumi siguió siendo el cuidador de los jardines del palacio, transmitiendo sus conocimientos a generaciones futuras. Pu, por su parte, vivió una vida larga y feliz bajo el cuidado amoroso de Takumi, convirtiéndose en un símbolo de la belleza y la conexión entre los seres humanos y los animales. La historia de Takumi y Pu se convirtió en una leyenda, contada una y otra vez a lo largo de los años, recordando la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia la naturaleza y todos los seres vivos que la habitan. Y así, los jardines del palacio florecieron y Pu vivió una vida llena de amor y cuidado, mientras Takumi se convirtió en una figura venerada y respetada en todo el reino. Fin. Érase una vez, en un tranquilo bosque, vivían conejos y mapaches. Los conejos eran de colores suaves y variados, mientras que los mapaches tenían un pelaje más oscuro y distintivo. Aunque ambos animales compartían el mismo hogar, siempre había una sensación de separación debido a sus diferencias externas. Un día, el conejito llamado Oliver decidió que era hora de cambiar eso. Reunió a un grupo de conejitos y mapaches curiosos y les habló sobre la importancia de la igualdad y el respeto mutuo. Queridos amigos, ¿no sería maravilloso si todos pudiéramos vivir en armonía, sin importar el color de nuestra piel? Preguntó Oliver con entusiasmo. Los conejitos y mapaches se miraron unos a otros, reflexionando sobre sus propias actitudes y prejuicios. Se dieron cuenta de que habían pasado mucho tiempo juzgándose unos a otros en función de su apariencia externa, en lugar de conocerse realmente. Animados por las palabras de Oliver, los conejitos y mapaches acordaron embarcarse en una misión para encontrar la igualdad y el respeto entre ellos. Decidieron explorar juntos el bosque en busca de un lugar especial donde pudieran reunirse y aprender a valorar sus diferencias. Durante su travesía, encontraron un arroyo cristalino y decidieron que ese sería el lugar perfecto para establecer su hogar común. Los conejitos y mapaches trabajaron juntos para construir refugios y asegurarse de que cada uno tuviera lo que necesitaba. A medida que pasaba el tiempo, comenzaron a compartir historias, canciones y juegos. Se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común y que podían aprender unos de otros. Los conejitos se sorprendieron al descubrir que los mapaches tenían un gran sentido del humor y eran excelentes contadores de historias. A su vez, los mapaches aprendieron de los conejitos a saltar y correr con gracia. Un día, mientras jugaban juntos, un grupo de animales del bosque se acercó para unirse a ellos. Conejos y mapaches dieron la bienvenida a los nuevos amigos sin importar su apariencia o especie. Pronto, el arroyo se convirtió en un lugar de encuentro para todos los animales, sin importar su color o forma. La noticia sobre el arroyo de la igualdad y la amistad se extendió por el bosque, y más animales se unieron a la comunidad. Todos aprendieron a valorar las habilidades únicas de cada especie y reconocieron que la verdadera belleza yace en la diversidad. Finalmente, el bosque se llenó de risas, juegos y amor entre todas las criaturas. Los conejos y mapaches, una vez separados por sus diferencias, se habían convertido en los embajadores de la igualdad y la amistad en el bosque. Desde ese día en adelante, la convivencia pacífica entre conejos y mapaches se convirtió en un ejemplo para todos los animales del bosque. Juntos, demostraron que la verdadera belleza yace en la aceptación de las diferencias y en el amor compartido. Y así, el bosque floreció con una nueva armonía. Los animales del bosque aprendieron a valorar y respetar las diferencias de cada uno, sin importar el color de su piel o la forma de su pelaje. Los conejos y mapaches se convirtieron en grandes amigos y aliados. Juntos, construyeron un lugar especial donde todos los animales del bosque podían reunirse, compartir historias y disfrutar de la compañía mutua. Celebraron festivales de diversidad, donde cada especie mostraba sus talentos únicos. A medida que el tiempo pasaba, los conejos y mapaches se dieron cuenta de que, aunque eran diferentes en el exterior, compartían los mismos deseos y necesidades. Comprendieron que la igualdad no solo significaba tratar a los demás de manera justa, sino también luchar por un mundo donde todos tuvieran las mismas oportunidades y derechos. Con ese nuevo entendimiento, los conejos y mapaches trabajaron juntos para ayudar a otros animales en el bosque. Organizaron proyectos comunitarios, como construir refugios para los animales sin hogar y recolectar alimentos para los que lo necesitaban. Demostraron que, cuando nos unimos y valoramos la igualdad, podemos lograr cambios positivos en nuestra comunidad. La noticia de la comunidad armoniosa en el bosque se extendió a los demás lugares. Muchos otros animales, inspirados por la historia de los conejos y mapaches, comenzaron a buscar la igualdad en sus propias comunidades. Y así, la historia de los conejos y mapaches se convirtió en una inspiración para todos los que buscaban igualdad y respeto mutuo. Juntos, demostraron que el color de la piel no define a un individuo, sino que lo que realmente importa es el corazón y la forma en que tratamos a los demás. Desde aquel día en adelante, el bosque se convirtió en un lugar de aceptación, amistad y colaboración. Los animales aprendieron que la igualdad no solo es un deseo, sino un compromiso diario que todos debemos asumir para construir un mundo mejor y más justo para todos. Y así, la historia de los conejos y mapaches que buscaron la igualdad entre ellos debido a su color de piel se convirtió en un cuento atemporal, recordando a todos los niños y niñas que la verdadera belleza se encuentra en la diversidad y la igualdad de todos los seres vivos. Fin. En los rincones más remotos de la selva amazónica, se encontraba oculta la legendaria ciudad de El Dorado, un lugar de riquezas inimaginables. La noticia sobre su existencia se había extendido por todo el mundo, despertando la codicia y el deseo de aventura en los corazones de los valientes exploradores. Cuatro exploradores, cada uno con su propia ambición y habilidades únicas, se embarcaron en una carrera para ser los primeros en descubrir El Dorado. Estaban decididos a encontrar el tesoro legendario y asegurarse la gloria y las riquezas que les esperaban. El primero en unirse a la competencia fue Antonio, un audaz cazador de tesoros con una gran experiencia en expediciones peligrosas. Él conocía las historias de El Dorado desde su infancia y soñaba con ser quien finalmente las hiciera realidad. Luego estaba Isabella, una intrépida arqueóloga que dedicó su vida al estudio de las civilizaciones perdidas. Su conocimiento y pasión por la historia la convertían en una fuente invaluable de información en la búsqueda de El Dorado. El tercer explorador fue Miguel, un experto en supervivencia y navegación. Su destreza en la selva y su capacidad para sortear obstáculos lo convertían en un competidor formidable en esta carrera hacia la mítica ciudad dorada. Por último, pero no menos importante, estaba Lucía, una aventurera carismática y valiente. Había demostrado su valía en numerosas expediciones y estaba decidida a encontrar El Dorado para demostrar su habilidad y obtener el reconocimiento que se merecía. Los cuatro exploradores comenzaron su viaje desde diferentes puntos de la selva, cada uno siguiendo rutas distintas en busca del legendario El Dorado. A lo largo de su camino, enfrentaron innumerables desafíos, desde ríos traicioneros hasta selvas densas y peligrosas. Cada uno tuvo que superar sus propios miedos y obstáculos para avanzar. Con el paso del tiempo, las rivalidades y tensiones comenzaron a surgir entre ellos. La competencia se intensificó a medida que se acercaban a su objetivo final. Cada explorador estaba decidido a superar a los demás y ser el primero en encontrar El Dorado. Sin embargo, a medida que se adentraban en la selva, una serie de eventos inesperados comenzaron a suceder. Antonio, el cazador de tesoros, fue atrapado en una trampa natural y se lesionó gravemente una pierna. Isabella, la arqueóloga, se encontró con tribus indígenas hostiles que la capturaron y la mantuvieron cautiva. Miguel, el experto en supervivencia, contrajó una enfermedad tropical y luchó por mantenerse en pie. Lucía, la aventurera, se perdió en medio de una densa neblina y se encontró sin una brújula para orientarse. A pesar de los obstáculos y las desventuras que cada uno enfrentaba, los exploradores se dieron cuenta de que estaban atrapados en una carrera sin fin, una competencia sin sentido. Comprendieron que no importaba quién llegara primero a El Dorado, sino lo que habían aprendido en el camino y cómo habían crecido juntos, decidieron dejar de lado sus rivalidades y unir fuerzas para superar los desafíos que les esperaban. Compartieron sus conocimientos y habilidades, ayudándose mutuamente en cada paso del camino. Antonio, a pesar de su lesión, encontró la determinación para seguir adelante con la ayuda de sus compañeros. Isabella, al liberarse de su cautiverio, utilizó su conocimiento de las tribus indígenas para ganar su amistad y apoyo. Miguel, a pesar de su enfermedad, encontró en Lucía una aliada que lo cuidó y lo animó a seguir adelante. Juntos, avanzaron hacia lo desconocido, sorteando los peligros y desentrañando los misterios de la selva. Descubrieron antiguas ruinas, símbolos y señales que los guiaban hacia El Dorado. Cada uno aportaba su experiencia y perspicacia, y su trabajo en equipo les brindó una nueva perspectiva y una mayor fortaleza. Finalmente, después de semanas de ardua travesía, llegaron a un claro en la selva. Frente a ellos se encontraba una ciudad perdida, resplandeciente bajo el sol dorado. Era El Dorado, el tesoro anhelado. Pero en lugar de lanzarse a tomar los tesoros para sí mismos, los exploradores se detuvieron. Habían aprendido valiosas lecciones a lo largo de su viaje y ahora entendían que El Dorado no era sólo un montón de riquezas materiales, sino un símbolo de poder y esplendor perdido en el tiempo. Comprendieron que la verdadera riqueza estaba en el conocimiento, la amistad y la superación personal. Con un profundo respeto por la historia y la magnificencia de El Dorado, los exploradores decidieron dejar el tesoro en su lugar. Se sintieron satisfechos con el conocimiento que habían adquirido y con los lazos que habían forjado entre ellos. Juntos, emprendieron el regreso a casa, llevando consigo las lecciones aprendidas y la camaradería que habían encontrado en su aventura. Aunque no obtuvieron los tesoros físicos de El Dorado, se dieron cuenta de que habían ganado algo mucho más valioso, el respeto mutuo, la amistad y la satisfacción de haberse convertido en mejores personas. Y así, cada uno siguió su camino, llevando consigo el recuerdo de su increíble aventura hacia El Dorado. El mundo sabría de su hazaña y cómo habían elegido el camino de la unión en lugar de la competencia despiadada. Su historia inspiraría a otros a buscar la verdadera riqueza en su interior y apreciar los tesoros que no se pueden medir en oro. Fin. En un lejano reino, vivía un joven plebeyo llamado Ferdinand, cuyo corazón latía al compás del amor por la princesa Isabella. Día tras día, soñaba con poder entregarle una carta en la que plasmaba todos sus sentimientos, pero sabía que había muchos obstáculos que debía superar. El primer desafío que Ferdinand debía enfrentar eran los guardias del castillo real, quienes protegían a la princesa en todo momento. Con astucia y habilidad, Ferdinand logró burlar su vigilancia, escondiéndose entre las sombras y utilizando pasavisos secretos hasta llegar a las puertas de los aposentos de la princesa. Sin embargo, una vez allí, se encontró con sacerdotes que custodiaban celosamente a la princesa. Para distraer su atención, Ferdinand se disfrazó de sacerdote y logró convencerlos de que necesitaba hablar con la princesa en nombre de su fe. Con su ingenio, logró que los sacerdotes lo dejaran pasar. Pero el desafío no terminaba allí. Ferdinand debía atravesar el salón de los varones, hombres poderosos y ambiciosos que conspiraban constantemente para ganar el favor del rey. Utilizando su carisma y habilidades persuasivas, Ferdinand logró convencer a los varones de que su misión era de vital importancia y debía cumplirla sin interferencias. Después de superar a los varones, Ferdinand se encontró con un grupo de astutas sirvientas que intentaron descubrir su secreto. Pero Ferdinand fue lo suficientemente astuto para despertar su simpatía y obtener su ayuda en lugar de su traición. Juntas, las sirvientas lo guiaron hacia el camino correcto para llegar a la princesa. El siguiente obstáculo en el camino de Ferdinand fue el canciller, un hombre calculador y desconfiado que estaba al tanto de todos los asuntos del reino. Ferdinand utilizó su encantó y habilidades de persuasión para convencer al canciller de que su misión era de suma importancia y que su única intención era entregarle una carta de amor a la princesa. El príncipe, hermano de la princesa, también se interpuso en el camino de Ferdinand. Celoso de su amor por Isabella, el príncipe intentó detenerlo, pero Ferdinand logró evadirlo, demostrando su valentía y determinación para alcanzar a su amada. Finalmente, Ferdinand llegó ante el rey y la condesa, quienes gobernaban el reino con mano firme. Con respeto y humildad, Ferdinand se arrodilló frente a ellos y explicó su deseo de entregarle una carta de amor a la princesa. Movidos por su sinceridad y valentía, el rey y la condesa decidieron darle una oportunidad y permitirle llegar hasta Isabella. Después de una larga travesía llena de desafíos y peligros, Ferdinand logró entrar en los aposentos de la princesa. Allí, frente a ella, entregó la carta de amor que tanto anhelaba entregar. Los ojos de Isabella se iluminaron al leer las palabras escritas con tanto amor y ternura. El corazón de Ferdinand se llenó de alegría al ver la sonrisa en el rostro de la princesa. Aunque Ferdinand no pudo quedarse junto a la princesa, ya que su destino estaba ligado a su posición social, la historia de su valentía y amor se convirtió en leyenda en el reino. Y aunque separados por las circunstancias, Ferdinand y la princesa Isabella siempre guardaron en su corazón aquel momento único de conexión y amor verdadero. Fin. En los vastos océanos, existía una temida banda de piratas conocida como, los saqueadores de los siete mares. Encabezados por su valiente y despiadado líder, el Skull King, surcaban las aguas en busca de tesoros y aventuras. Pero había algo en particular que distinguía a estos piratas de los demás, su obsesión por capturar sirenas. Durante años, los saqueadores de los siete mares habían buscado incansablemente a estas criaturas míticas. Creían que las sirenas poseían el poder de conceder deseos y obtener un tesoro invaluable si se las capturaba. El Skull King lideraba estas expediciones, ansioso por adquirir más poder y riquezas para su banda. Un día, mientras navegaban en aguas desconocidas, los saqueadores de los siete mares avistaron una hermosa sirena de largos cabellos dorados y cola reluciente. Era la más bella que habían visto jamás. Sin embargo, cuando intentaron capturarla, la sirena utilizó su voz melodiosa y habilidades acuáticas para escapar. Impresionado por la valentía y el ingenio de la sirena, el Skull King decidió perseguirla incansablemente, no sólo por su deseo de riquezas, sino también por una atracción inexplicable que sentía hacia ella. La obsesión del líder pirata por la sirena se transformó en una obsesión por esa sirena en particular. A medida que continuaban las persecuciones, el Skull King comenzó a darse cuenta de que su amor por la sirena no encajaba con su vida de piratería. Comenzó a cuestionar sus propios valores y objetivos. ¿Qué era más importante, su sed de poder y tesoros o la posibilidad de encontrar el amor y la felicidad? La sirena, por su parte, también se sintió atraída por el Skull King. A pesar de la desconfianza inicial debido a su condición de pirata, vio más allá de su fachada temible y se dio cuenta de que había algo más en él. Había bondad y un anhelo de algo más en su corazón. A medida que el Skull King y la sirena continuaban su juego de persecución y evasión, comenzaron a conocerse mejor. Descubrieron que tenían más en común de lo que nunca hubieran imaginado. El Skull King, que antes sólo se preocupaba por el poder y las riquezas, comenzó a encontrar la verdadera riqueza en la conexión y el amor que compartía con la sirena. En un giro sorprendente del destino, la tripulación de los saqueadores de los Siete Mares, que una vez había sido leal al Skull King, comenzó a resentir su cambio de actitud y prioridades. Lo consideraron un traidor y se rebelaron contra él, ansiosos por mantener su estilo de vida pirata sin restricciones. El Skull King se vio obligado a tomar una difícil decisión. A pesar de su amor por la sirena, sabía que no podía renunciar a su lealtad hacia su tripulación. En un acto de valentía y sacrificio, decidió liberar a la sirena y renunciar a su búsqueda egoísta de tesoros y poder. A medida que el Skull King regresaba a su vida de piratería, su corazón se llenó de tristeza pero también de paz. Había aprendido una valiosa lección sobre el verdadero valor de las cosas y sobre el amor que había encontrado en el camino. Sabía que siempre llevaría en su corazón a la sirena que le enseñó el significado de la verdadera riqueza. Con el tiempo, el Skull King lideró a los saqueadores de los Siete Mares hacia nuevas aventuras y descubrimientos, pero esta vez con un propósito diferente. Aprendió a valorar la camaradería y la lealtad, y a buscar tesoros que fueran más que simples monedas y joyas. Y en lo más profundo de su corazón, el Skull King guardó el recuerdo de la sirena, sabiendo que ella había dejado una marca imborrable en su vida y le había mostrado el camino hacia una riqueza más valiosa que cualquier tesoro, el amor verdadero. Fin. Hace muchos siglos, en la hermosa ciudad de Moscú, el poderoso Sarivan, el Terrible, soñaba con tener una catedral que reflejara su grandeza y poder. Con ese objetivo en mente, convocó a los constructores más talentosos del reino y les encomendó la tarea de construir la Catedral Roja de San Basilio. El líder de los constructores era Alexander, un arquitecto visionario y audaz. Junto a su equipo de expertos artesanos y trabajadores, se embarcaron en el desafiante proyecto. La construcción de la catedral fue una tarea monumental, ya que su diseño era único y extravagante. Cada día, los constructores trabajaban incansablemente, erigiendo torres y cúpulas de vivos colores. La Catedral Roja de San Basilio se convirtió en una maravilla arquitectónica, una mezcla de estilos y formas que reflejaban la grandeza del Sar y la riqueza del reino. Sin embargo, la tarea no estuvo exenta de dificultades. Los constructores se enfrentaron a desafíos técnicos y problemas logísticos a medida que intentaban plasmar la visión del Sar en la estructura de la catedral. A veces, el trabajo se volvía peligroso, pero nunca se rindieron y continuaron avanzando, impulsados por su compromiso con el Sar y su deseo de impresionarlo. Durante el proceso de construcción, el Sar visitaba regularmente el sitio para supervisar el progreso. Quedó cautivado por la magnificencia y la audacia de la catedral en construcción. Cada vez que observaba los avances, se sentía más orgulloso y emocionado por el resultado final. Sin embargo, había un detalle que preocupaba a Alexander y a su equipo. La catedral aún no había sido terminada cuando el Sar decidió hacer una visita sorpresa. A pesar de su preocupación, los constructores se esforzaron por mostrar el trabajo que habían logrado hasta ese momento. Cuando el Sar llegó al sitio de la construcción, quedó asombrado al ver la magnificencia de las torres y las cúpulas que se elevaban hacia el cielo. Se sintió abrumado por la dedicación y el talento de los constructores. Aunque la catedral no estaba completamente terminada, el Sar quedó impresionado por la belleza y la audacia de la obra. Iván, el Terrible, se acercó a Alexander y le expresó su gratitud y admiración. Reconoció el arduo trabajo y la dedicación del equipo de constructores, y prometió que la catedral sería completada con los recursos y el apoyo necesarios. Los constructores, motivados por el reconocimiento del Sar, redoblaron sus esfuerzos para terminar la catedral. Cada detalle fue cuidadosamente trabajado y cada adorno fue colocado con precisión. Finalmente, la catedral roja de San Basilio fue completada en toda su gloria, destacándose como un símbolo del poder y la grandeza de Iván, el Terrible. Con el tiempo, la catedral se convirtió en un ícono emblemático de Moscú y en uno de los destinos turísticos más importantes de Rusia. La catedral roja de San Basilio atraía a visitantes de todo el mundo, maravillados por su estilo arquitectónico único y sus vibrantes colores. Pero la historia de la catedral no se limitaba solo a su belleza exterior. Dentro de sus muros, se albergaba un espíritu de unidad y esperanza. A medida que las personas ingresaban a sus pasillos y contemplaban sus espléndidos iconos, sentían una conexión profunda con la fe y la historia del país. La catedral roja de San Basilio se convirtió en el centro de la vida religiosa y cultural de la ciudad. Se celebraron ceremonias, bodas y bautizos en su interior, y la comunidad se reunía para orar y compartir momentos de alegría y tristeza. A lo largo de los siglos, la catedral resistió incendios, guerras y revoluciones, pero siempre emergió victoriosa y resplandeciente. Su impacto en la ciudad y en el corazón de las personas nunca disminuyó. Hoy en día, la catedral roja de San Basilio sigue siendo un tesoro nacional y un símbolo del espíritu indomable de Rusia. Cada año, millones de turistas y fieles se maravillan con su belleza, admirando su arquitectura única y su significado histórico. La historia de los constructores y su dedicación para construir la catedral roja de San Basilio ha quedado grabada en los corazones de las personas. Se recuerda como un testimonio de la grandeza humana, la pasión por el arte y la capacidad de crear belleza en medio de desafíos. Y así, la catedral roja de San Basilio sigue en pie, honrando la memoria de los constructores y el legado de Ivan, el Terrible. Su esplendor y su historia continúan inspirando a generaciones, recordándonos que el arte y la dedicación pueden trascender el tiempo y el espacio. Fin. En una pequeña isla llamada Skwowsen, la vida transcurría pacíficamente para sus habitantes, quienes compartían el territorio con una gran población de gatos. Los gatos eran adorados y considerados como miembros de la comunidad, cada uno con su personalidad única y especial. Sin embargo, la tranquilidad de Skwowsen se vio amenazada cuando se supo que Lorpes, un hombre sin escrúpulos y deseoso de adueñarse de la isla, planeaba destruirla para construir un complejo turístico. Los ciudadanos de Skwowsen estaban desesperados por salvar su hogar y a sus queridos gatos. La comunidad se reunió en el centro del pueblo para discutir cómo podrían proteger a los gatos y evacuarlos de la isla antes de que Lorpes llegara. Sabían que necesitaban encontrar una solución creativa y eficiente para llevar a cabo esta tarea desafiante. Fue entonces cuando una joven llamada Lily sugirió la idea de utilizar un barco para transportar a los gatos a un lugar seguro. Todos quedaron impresionados por la propuesta, pero surgió el siguiente dilema, ¿cómo podrían acomodar a todos los gatos en el barco? Los ciudadanos se sumergieron en una lluvia de ideas y discusiones, tratando de encontrar la manera más efectiva de transportar a los gatos sin causarles estrés ni poner en peligro su bienestar. Sabían que debían encontrar una forma segura y cómoda para ellos. Finalmente, después de largas horas de deliberación, llegaron a una solución ingeniosa. Decidieron construir compartimentos especiales en el barco, diseñados específicamente para albergar a los gatos. Estos compartimentos serían espaciosos y contarían con camas suaves, juguetes y comida para asegurar el bienestar de los felinos durante el viaje. Los ciudadanos de Squawlsen se dividieron en equipos para construir y acondicionar los compartimentos, cada uno poniendo su habilidad y dedicación en el proyecto. Los carpinteros crearon estructuras resistentes y acogedoras, los artistas pintaron murales coloridos en las paredes y los jardineros plantaron hierbas aromáticas para crear un ambiente relajante. A medida que se acercaba la fecha límite impuesta por Lortes, la comunidad trabajaba incansablemente para completar los compartimentos y asegurarse de que cada gato tuviera su lugar en el barco. Los veterinarios se aseguraron de que los gatos estuvieran sanos y listos para el viaje, mientras que los voluntarios ayudaron a tranquilizar a los felinos y a mantenerlos cómodos. Llegó el día en que Lortes y su equipo de demolición se acercaron a Squawlsen con la intención de destruir la isla. Pero se encontraron con una sorpresa, los ciudadanos ya habían evacuado a todos los gatos y los habían llevado a un lugar seguro en el barco. Con el corazón lleno de alegría, los habitantes de Squawlsen se despidieron de su querida isla, sabiendo que habían logrado salvar a sus adorados gatos y asegurarse de que tuvieran un nuevo hogar. A medida que el barco se alejaba, los gatos ronroneaban en agradecimiento, reconociendo el amor y la dedicación de aquellos que los habían protegido. La isla de Squawlsen desapareció en el horizonte mientras el barco navegaba hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Los ciudadanos de Squawlsen habían demostrado que, cuando se unían y utilizaban su ingenio, podían superar cualquier desafío y proteger a aquellos a quienes amaban. La historia de Squawlsen se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando a todos la importancia de luchar por aquello que amamos y la fuerza que podemos encontrar cuando trabajamos juntos para lograr un objetivo común. Fin. Había una vez un viajero llamado Alex, cuya pasión por la historia y la aventura lo llevó a embarcarse en un viaje épico a través del tiempo para visitar las siete maravillas del mundo antiguo. Su objetivo no era solo contemplar las majestuosas estructuras, sino sumergirse en la vida de las personas que vivían en esos tiempos remotos. El primer destino de Alex fue la gran pirámide de Giza en el antiguo Egipto. Mientras se acercaba a la imponente estructura, pudo sentir la emoción palpable en el aire. Decidió mezclarse con la población local y aprender de ellos. Se encontró con artesanos habilidosos que construían otras pirámides más pequeñas y compartió historias y comidas con los egipcios. Fue testigo de la devoción de la gente hacia sus faraones y el papel central que desempeñaba la construcción de las pirámides en su vida cotidiana. Dejando atrás Egipto, Alex se adentró en la antigua Babilonia, donde se encontraban los jardines colgantes. Para sumergirse en la vida de los babilonios, se vistió con atuendos tradicionales y se unió a un grupo de jardineros que cuidaban de los exuberantes jardines. Ayudó a regar las plantas y escuchó historias de los ciudadanos sobre la vida en la próspera ciudad. Los babilonios le enseñaron sobre su cultura, sus creencias religiosas y la importancia de los jardines en su sociedad. El viaje continuó en Efeso, donde se encontraba el majestuoso templo de Artemisa. Alex decidió ser parte de los rituales y festivales que se llevaban a cabo en honor a la diosa Artemisa. Se unió a los sacerdotes en la preparación de las ceremonias y compartió risas y danzas con los feligreses. A medida que interactuaba con la población local, Alex aprendió sobre la importancia de la diosa en sus vidas y cómo su adoración influenciaba todas las facetas de la sociedad. Luego, viajó a Olimpia, donde se encontraba el templo de Zeus Olímpico. Alex se sumergió en la atmósfera de los antiguos Juegos Olímpicos. Participó en competencias deportivas y compartió momentos de camaradería con atletas y espectadores. A través de estas interacciones, Alex aprendió sobre el espíritu de competencia y el papel del deporte en la sociedad antigua. El siguiente destino fue Rodas, hogar del Coloso de Rodas. Alex se integró en la comunidad de pescadores y navegantes que vivían en la isla. Participó en la construcción de pequeñas embarcaciones y se unió a los marineros en sus travesías. Escuchó historias de los peligros del mar y la importancia del Coloso como símbolo de protección para los navegantes. Después de explorar Rodas, Alex se dirigió a Alejandría, donde se encontraba el famoso Faro de Alejandría. Se involucró con los astrónomos y científicos que trabajaban en la biblioteca de la ciudad. Intercambió conocimientos con ellos y participó en experimentos científicos de la época. A través de estas interacciones, Alex comprendió el papel crucial que el Faro desempeñaba en la navegación y el avance del conocimiento en la antigua ciudad de Alejandría. Finalmente, llegó a la isla de Delos, donde se encontraba el templo de Artemisa en Delos. Se sumergió en la vida de la isla, aprendiendo sobre las tradiciones y rituales que se llevaban a cabo en honor a la diosa Artemisa. Participó en festivales llenos de música y danza, compartiendo risas y alegría con los isleños. A medida que interactuaba con ellos, Alex se dio cuenta de la importancia de la religión y la comunidad en la vida de las personas de Delos. A lo largo de su viaje, Alex no solo visitó las maravillas antiguas, sino que también vivió entre las personas que habitaban esos lugares en el pasado. Se sumergió en sus culturas, compartió sus alegrías y tristezas, y aprendió valiosas lecciones sobre la importancia de la comunidad, la fe y la perseverancia. A medida que Alex regresaba a su tiempo, llevaba consigo no solo los recuerdos de las increíbles estructuras que había presenciado, sino también la riqueza de las experiencias y las conexiones humanas que había forjado a lo largo del viaje. Decidió compartir sus vivencias con el mundo a través de libros y conferencias, inspirando a otros a explorar la historia y sumergirse en las culturas del pasado. Su relato detallado de sus interacciones con la población antigua y su comprensión de las maravillas no solo fascinaron a las personas, sino que también fomentaron un mayor respeto y apreciación por las civilizaciones que habían dado vida a esas maravillas. El legado de Alex fue más allá de la simple visita a las siete maravillas del mundo antiguo. Su historia narrada con pasión y detalles permitió a las generaciones futuras comprender no solo la grandeza arquitectónica de esos lugares, sino también la humanidad que los habitaba. Y así, la historia del viajero que experimentó las siete maravillas del mundo antiguo en toda su magnificencia y se conectó con las personas que vivían en aquellos tiempos lejanos dejó una huella profunda en el corazón de quienes escucharon sus relatos y soñaron con viajar en el tiempo para vivir esas experiencias ellos mismos. Fin. En las profundidades de Nidavegir, la tierra de los enanos nórdicos, vivían cuatro enanos comerciantes, Sourim, Dualim, Frayje y Eivik. Cada uno de ellos poseía una habilidad única y un deseo inquebrantable de ser reconocido como el mejor comerciante de todo Nidavegir. La competencia entre ellos era feroz. Todos anhelaban obtener las piedras, herramientas y armas más preciosas que pudieran ofrecer a los otros reinos. Sabían que su éxito en el comercio les aseguraría riqueza y renombre. Sourim era conocido por su habilidad para encontrar y tallar las gemas más resplandecientes. Su reputación como maestro joyero era insuperable en Nidavegir. Utilizaba las piedras preciosas para crear impresionantes amuletos y joyas que atraían a los compradores más exigentes. Dualim, por otro lado, era un experto herrero. Forjaba armas y herramientas de calidad inigualable. Su talento radicaba en combinar la destreza técnica con el conocimiento ancestral de los metales, creando espadas, hachas y martillos de guerra que eran codiciados por guerreros de todo el reino. Fraje era una comerciante astuta y ambiciosa. Aunque no tenía habilidades manuales como los otros enanos, se destacaba en la negociación y en la búsqueda de las mejores ofertas. Su habilidad para conseguir las herramientas y las piedras más codiciadas al mejor precio la convertía en una competidora formidable. Eric, el más joven de los enanos, poseía un don especial para la búsqueda y el comercio de minerales raros. Su conocimiento de las rutas comerciales y su capacidad para encontrar depósitos de gemas ocultas eran excepcionales. Era conocido por su intuición y su habilidad para descubrir tesoros enterrados. La competencia entre ellos creció cada vez más intensa. Cada uno viajaba por Nidavegir en busca de los recursos más valiosos y buscaba superar los logros de los demás. Se desafiaban en feroces subastas y negociaciones, deseosos de obtener los objetos más preciados para sus respectivos comercios. Durante meses, Sourin, Dualim, Fraje y Eric compitieron entre sí, pero ninguno de ellos logró alcanzar la supremacía en el comercio de Nidavegir. Sus esfuerzos individuales solo llevaron a un estancamiento, sin un claro ganador. Frustrados y agotados, los cuatro enanos decidieron reunirse y compartir sus experiencias y conocimientos. Juntos, se dieron cuenta de que su verdadero éxito no residía en superarse mutuamente, sino en trabajar en equipo y aprovechar las fortalezas de cada uno. Unieron sus habilidades y comenzaron a comerciar juntos. Fraje se encargaba de la negociación y obtenía las mejores ofertas, mientras que Sourin, Dualim y Eric trabajaban juntos para crear las joyas, armas y herramientas más excepcionales que habían visto los reinos nórdicos. La colaboración fue un éxito rotundo. Los productos que crearon juntos eran tan extraordinarios que los compradores se maravillaban y llegaban de todos los rincones de Nidavegir para adquirirlos. La fama de los cuatro enanos se extendió rápidamente y su comercio floreció como nunca antes. A medida que trabajaban juntos, también descubrieron el verdadero valor de la amistad y el compañerismo. Ya no se veían como competidores, sino como aliados y amigos que se apoyaban mutuamente en su búsqueda del éxito. Compartían conocimientos, experiencias y risas, fortaleciendo los lazos que los unían. Con el tiempo, su trabajo en equipo les permitió obtener los recursos más preciados y establecer conexiones comerciales sólidas con otros reinos. Los enanos de Nidavegir sabían que si querían conseguir las mejores joyas, armas y herramientas, debían acudir a Sourin, Dualim, Fraje y Eric. El comercio conjunto se convirtió en una tradición exitosa que se mantuvo durante generaciones. La colaboración entre los enanos de Nidavegir se volvió tan valiosa que incluso otros reinos buscaban su experiencia y conocimientos para mejorar sus propios comercios. Con el paso del tiempo, la reputación de los cuatro enanos se consolidó como los comerciantes más destacados de Nidavegir. Aunque cada uno tenía habilidades y talentos individuales, fue su trabajo en equipo y su amistad lo que les permitió alcanzar el éxito más allá de sus sueños más ambiciosos. Sourin, Dualim, Fraje y Eric se convirtieron en leyendas en Nidavegir, recordados no sólo por sus habilidades comerciales, sino también por su espíritu colaborativo y su capacidad para encontrar soluciones juntos. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a los futuros comerciantes a trabajar en equipo y valorar las fortalezas de cada individuo. Y así, la tradición de los cuatro enanos comerciantes perduró en Nidavegir, un recordatorio de que, aunque el éxito individual es admirable, el verdadero triunfo se encuentra en la unión y la colaboración. Fin. En las profundidades de un oscuro bosque se encontraba una cueva, habitada por un feroz y temible dragón. Se decía que el interior de la cueva estaba lleno de tesoros inimaginables, oro, joyas y reliquias de incalculable valor. La noticia se extendió rápidamente, llegando a oídos de un grupo de mercenarios que buscaban una gran riqueza. Sin pensarlo dos veces, decidieron formar una alianza y emprender la peligrosa misión de robar los tesoros del dragón. El grupo estaba compuesto por cinco valientes mercenarios, Eric, el líder audaz y experimentado, Lena, la ágil y sigilosa ladrona, Roland, el hábil arquero, Aria, la poderosa hechicera, y Gideon, el fornido y fuerte guerrero. Todos ellos eran reconocidos por su destreza y habilidades en el campo de batalla. Con sus armas afiladas y corazones llenos de determinación, los mercenarios se adentraron en el bosque hasta llegar a la cueva del dragón. El calor del aliento del dragón se podía sentir desde la entrada, pero eso no los detuvo. Eric lideró al grupo en una formación estratégica, listos para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Lena se deslizó sigilosamente entre las sombras, buscando una oportunidad para infiltrarse y robar los tesoros sin llamar la atención del dragón. Sin embargo, sus movimientos fueron descubiertos por el agudo oído del dragón, quien lanzó un poderoso chorro de fuego en su dirección. Lena fue incapaz de esquivarlo y quedó atrapada en las llamas, convirtiéndose en cenizas antes de que pudieran hacer algo para salvarla. A pesar de la pérdida, el grupo decidió continuar. Roland se posicionó en un punto estratégico, apuntando certeramente con su arco para golpear al dragón en su punto débil. Sin embargo, antes de que pudiera disparar una flecha, el dragón desplegó sus enormes alas y creó una ráfaga de viento tan fuerte que lo arrojó hacia atrás, dejándolo incapacitado. Aria invocó un poderoso hechizo, canalizando su energía mágica para lanzar un rayo devastador hacia el dragón. Pero el dragón desplegó su escudo mágico, reflejando el ataque y dejando a Aria debilitada y vulnerable. Antes de que pudieran acudir en su ayuda, el dragón la atrapó con su garra y la devoró sin piedad. Solo quedaban dos mercenarios, Eric y Gideon. Determinados a no dejar que sus compañeros murieran en vano, se lanzaron al ataque con todas sus fuerzas. Gideon blandió su espada con valentía, intentando distraer al dragón y darle a Eric la oportunidad de atacar por sorpresa. Eric, en un acto desesperado, tomó una daga encantada y se lanzó al vientre del dragón, buscando su punto más vulnerable. El dragón rugió de dolor y rabia, tratando de sacudirse a Eric de su cuerpo. En medio del caos, Gideon aprovechó la oportunidad y atacó con fiereza al dragón, clavando su espada en una de las escamas más débiles de la bestia. El dragón aulló de dolor y finalmente soltó a Eric, quien cayó al suelo agotado pero ileso. Los dos mercenarios aprovecharon el momento para retirarse, sabiendo que no podrían derrotar al dragón por completo. Corrieron lo más rápido que pudieron, alejándose de la cueva y del alcance de la bestia furiosa. A medida que se adentraban en el bosque, pudieron escuchar los rugidos del dragón resonando en la distancia. Aunque habían sufrido pérdidas y no habían logrado su objetivo de robar los tesoros, el grupo de mercenarios sabía que habían sobrevivido a un encuentro mortal con una criatura legendaria. Después de días de viaje, Eric y Gideon llegaron a un pueblo cercano, donde contaron su historia a aquellos que estaban dispuestos a escuchar. Su valentía y determinación se convirtieron en una leyenda en la región, y muchos los consideraron héroes por haber enfrentado al temible dragón. Aunque el grupo de mercenarios no obtuvo los tesoros que buscaban, aprendieron lecciones valiosas durante su aventura. Aprendieron a valorar la vida y la amistad, y a entender que a veces las metas más importantes no son materiales, sino las experiencias y los vínculos que se crean en el camino. El recuerdo del dragón y su cueva siempre permanecería en sus mentes, recordándoles la importancia de la precaución y el respeto hacia las criaturas míticas. Aunque su misión no tuvo un final exitoso, el valor y la determinación que demostraron dejaron una huella imborrable en su historia. Y así, el grupo de mercenarios siguió adelante, llevando consigo las cicatrices y las enseñanzas de su encuentro con el dragón. Juntos, forjaron un lazo inquebrantable y continuaron enfrentando nuevos desafíos y aventuras, sabiendo que habían superado la prueba más grande que el destino les había presentado. Fin. En un futuro no muy lejano, las cuatro grandes corporaciones del mundo, Astratech de Estados Unidos, Enersol de China, Eurocorp de Europa y Globaltech de Rusia, se habían convertido en poderosas entidades que dominaban la economía y la tecnología mundial. Cada una de ellas buscaba constantemente superar a las demás y ser líder en todos los aspectos. La noticia de la posibilidad de terraformar Marte despertó un deseo insaciable de reconocimiento y poder en estas corporaciones. Cada una ansiaba ser la que lograra el hito histórico y se llevara todo el crédito por convertir a Marte en un nuevo hogar para la humanidad. La competencia y la rivalidad entre las corporaciones se intensificaron a medida que se acercaba el momento de la expedición a Marte. Cada una de ellas desarrolló planes detallados y estrategias ambiciosas para cumplir su objetivo. Astratech, con su destacado equipo de ingenieros y científicos, se centró en el desarrollo de tecnología avanzada para generar agua en el planeta rojo. Utilizarían sistemas de recolección y purificación de agua innovadores, así como tecnología de energía solar para generar la energía necesaria para la terraformación. Por su parte, Enersol de China se enfocó en la energía nuclear como fuente principal de poder para impulsar la terraformación de Marte. Crearon reactores nucleares altamente eficientes y seguros, capaces de proporcionar calor y energía a todo el planeta. Eurocorp de Europa adoptó un enfoque sostenible y ecológico para la terraformación. Se propusieron introducir cuidadosamente especies de plantas y animales que pudieran adaptarse al entorno marciano. Crearon cápsulas de cultivo con condiciones controladas para promover el crecimiento de la vegetación y establecer un ecosistema estable en Marte. Por último, Globaltech de Rusia se centró en la biotecnología y la modificación genética para desarrollar organismos resistentes capaces de sobrevivir en las condiciones extremas de Marte. Crearon especies de plantas y animales genéticamente modificadas para adaptarse a la atmósfera y la gravedad marcianas. A medida que las misiones espaciales partían hacia Marte, la competencia y los conflictos entre las corporaciones se intensificaban. Cada una de ellas buscaba obtener una ventaja sobre las demás y ser la primera en lograr el éxito en la terraformación. Sin embargo, a medida que avanzaban en sus esfuerzos, se enfrentaron a desafíos inesperados y obstáculos imprevistos. La falta de recursos, los fenómenos atmosféricos impredecibles y la presión pública ejercida por la opinión mundial complicaron aún más sus tareas. La competencia feroz llevó a sabotajes y espionaje industrial entre las corporaciones. Intentaron robarse tecnología, sabotear los proyectos de los demás y retrasar los avances de sus competidores. La tensión se elevó y las relaciones entre las corporaciones se volvieron cada vez más hostiles. A medida que se acercaba el final del proyecto, las corporaciones comenzaron a darse cuenta de que la competencia despiadada sólo estaba perjudicando el progreso general. Se dieron cuenta de que la verdadera victoria no radicaba en ser la única compañía en terraformar Marte, sino en lograrlo como un esfuerzo colectivo. Después de intensas negociaciones y discusiones, finalmente decidieron dejar de lado sus diferencias y colaborar en un esfuerzo conjunto para terraformar Marte. Reconocieron que sólo trabajando juntas podrían superar los obstáculos y tener éxito en la monumental tarea que tenían por delante. Las cuatro corporaciones unieron sus recursos, compartieron conocimientos y se apoyaron mutuamente para alcanzar su objetivo común. Trabajaron codo a codo, superando desafíos y aprovechando la experiencia y las fortalezas de cada una. A medida que el proyecto avanzaba, surgieron nuevos descubrimientos y avances científicos. Los desiertos rojos de Marte comenzaron a transformarse en vastas extensiones de vegetación verde. Se crearon lagos y ríos artificiales, y la atmósfera se volvió más respirable gracias a los esfuerzos combinados de las cuatro corporaciones. Finalmente, Marte se convirtió en un lugar habitable para la vida humana. Los logros de Astratech, Enersol, Eurocorp y Globaltech fueron reconocidos en todo el mundo. La colaboración y el trabajo en equipo demostraron ser fundamentales para alcanzar el éxito en la terraformación. En lugar de luchar por el reconocimiento individual, las cuatro corporaciones compartieron el crédito y celebraron juntas el logro histórico. Se convirtieron en símbolos de cooperación global y dejaron un legado de cómo la unión de fuerzas puede superar cualquier obstáculo. Con Marte ahora habitable, las corporaciones se comprometieron a seguir trabajando juntas para asegurar su sostenibilidad y explorar aún más los secretos del universo. La historia de la terraformación de Marte se convirtió en un hito histórico y un recordatorio de que, cuando la humanidad trabaja en conjunto y deja de lado la codicia y la rivalidad, puede lograr cosas extraordinarias. Fin. Había una vez tres valientes vikingos, Erich, Ragnar y Astrid, quienes se embarcaron en una épica búsqueda para demostrar quién de ellos honraría más a los dioses. Su objetivo era enfrentarse a los mayores monstruos mitológicos nórdicos y salir victoriosos. El primero en unirse a la competencia fue Erich, un hábil guerrero con una fuerza y valentía incomparables. Estaba decidido a demostrar su devoción a Odín, el dios principal de la mitología nórdica. Erich portaba su hacha de batalla con orgullo y tenía una reputación formidable entre los vikingos. Ragnar, por otro lado, era un cazador de criaturas míticas y conocía los secretos y debilidades de los monstruos mejor que nadie. Su objetivo era honrar a Thor, el dios del trueno y el rayo, quien era famoso por su fuerza y coraje. Ragnar se había entrenado en el arte de la lucha con su martillo y estaba ansioso por enfrentar los desafíos que se le presentarían. Finalmente, Astrid, una guerrera habilidosa y astuta, estaba decidida a demostrar su devoción a Fray, la diosa del amor y la guerra. Astrid creía en el equilibrio entre la fuerza y la compasión, y estaba dispuesta a utilizar su espada y su destreza para proteger a sus compañeros y vencer a los monstruos. Los tres vikingos embarcaron en una ardua travesía a través de las tierras heladas y los mares embravecidos, enfrentando tormentas y desafíos en su camino hacia las guaridas de los monstruos. Su primera prueba fue contra Hormungandr, la serpiente del mundo. Erich se enfrentó a la bestia con su hacha en mano, luchando con valentía. Pero Hormungandr resultó ser demasiado poderoso, envolviendo a Erich en sus poderosas espirales y arrastrándolo hacia las profundidades del mar. Ragnar fue el siguiente en enfrentarse al monstruo, utilizando su conocimiento sobre las debilidades de la serpiente. Con su martillo, golpeó con precisión las escamas de Hormungandr, debilitándolo lo suficiente como para alejarlo y escapar con vida. La siguiente criatura en su camino fue Fenrir, el feroz lobo gigante. Astrid, con su espada en mano, se enfrentó al monstruo con determinación y habilidad. Durante la batalla, Fenrir hizo todo lo posible por morder y desgarrar a Astrid, pero ella usó su destreza y agilidad para evitar los ataques mortales. Con un último y valiente golpe, Astrid logró acertar al lobo en un punto débil, derrotándolo y liberando a sus compañeros vikingos de una muerte segura. La última prueba fue contra Hel, la diosa de los muertos. Los tres vikingos se adentraron en el oscuro reino de Hel, donde se enfrentaron a sus terribles guardianes. Erik, quien había logrado sobrevivir al abrazo de Hormungandr, fue el primero en enfrentarse a los Aspectros malignos. Aunque luchó con todas sus fuerzas, finalmente fue sobrepasado por el ejército de los muertos. Sin embargo, su sacrificio permitió que Ragnar y Astrid continuaran avanzando. Ragnar, armado con su martillo, desató su furia contra los guerreros de Hel, derribándolos uno tras otro. Pero la batalla se volvía cada vez más desafiante, ya que la magia oscura de Hel dificultaba su avance. En un último acto de valentía, Ragnar convocó un rayo del cielo, invocando la furia de Thor para destruir a los enemigos restantes. Astrid, llena de determinación y coraje, se enfrentó a Hel misma. La diosa de los muertos era una presencia aterradora, pero Astrid no se dejó intimidad. Usando su espada y su astucia, luchó contra Hel con una tenacidad implacable. La batalla fue feroz y despiadada, pero Astrid logró herir a Hel lo suficiente como para obligarla a retroceder. Con la diosa debilitada, Astrid se reunió con Ragnar y juntos hicieron un último esfuerzo para derrotarla. Trabajando en equipo, combinaron sus habilidades y conocimientos para superar los últimos obstáculos y finalmente derrotar a Hel. Agotados y heridos, los vikingos salieron victoriosos de las pruebas impuestas por los monstruos mitológicos. Habían demostrado su devoción y honrado a sus dioses a través de su coraje y habilidad en el combate. Regresaron a su hogar, donde fueron recibidos como héroes y aclamados por su valentía. Los vikingos se dieron cuenta de que, más allá de competir entre ellos, habían aprendido la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. En el corazón de cada vikingo ardía un fuego sagrado, alimentado por las experiencias y las victorias obtenidas en su búsqueda. Aunque no había un ganador en términos de honor a los dioses, los tres vikingos se habían convertido en ejemplos de valentía y dedicación. Juntos, continuaron sus aventuras, enfrentando nuevos desafíos y manteniendo viva la llama de su espíritu guerrero. En cada batalla y en cada gesto de coraje, honraron a sus dioses y mantuvieron vivo el espíritu vikingo que siempre los acompañaría. Fin.